Las tenientes de Arcade de Obras y Servicios Belén Jiménez y del Área de la Peía Mónica Córdoba han realizado una visita junto a técnicos municipales para comprobar cómo ha quedado el estado del suelo del Parque Canino de Campamento. La EDI le explicó que ante las peticiones de varios usuarios del parque se ha sustituido el suelo por otro material que está dando mejor rendimiento en aquellos lugares en los que ya se ha instalado. Bueno, pues haciendo una visita a la finalización de cómo ha quedado el Parque Canino en la barriada de Campamento. Vengo con la delegada de zona Mónica Córdoba, que fue quien nos trasladó la necesidad de hacer un mantenimiento exhaustivo en este parque debido a que el material que tenía anteriormente en el suelo era diferente al que hemos puesto. Un material menos agradecido, este material lo estamos utilizando en los últimos parques caninos que estamos realizando en determinados puntos del municipio y está dando mejor resultado. Por eso se ha modificado, se ha puesto este tipo de material que va a facilitar mucho mejor y que, bueno, pues la convivencia de nuestros perros y perras aquí en este parque. Era una demanda por parte de los propios dueños de los perros y perras de la barriada que se lo trataban a mi compañera Mónica Córdoba y nosotros pues lo hemos ejecutado. La EDI solicitó tanto a los vecinos de la barriada como a los usuarios del parque su cuidado ya que en el pasado el parque ha sufrido actos vandálicos.